¿Qué pasó América? Este va a ser el siguiente video de la vida. Este video va a ser de qué es lo que... la pregunta va a ser qué es lo que me está impidiendo hacer lo que me gustaría hacer. ¿Qué es lo que me impide hacer lo que me gustaría hacer? ¿Qué es el miedo que tengo? ¿Qué es lo que no me deja actuar en lo que me gustaría hacer? Estoy diciendo porque este año, todos los años, cada año nuevo, tenemos una meta que vamos a hacer cada año. Y no sé si todas las personas lo hagan, pero a lo mejor sí, a lo mejor yo soy el único flojo, el único huevón que no lo hago. Pero cada año digo, voy a hacer ejercicio este año. Para fin de año voy a estar en mejor condición, voy a estar más activo. Eso es lo que me propongo cada año y nunca lo hago. No sé qué sea lo que tú te propones cada año, que sea lo que dices, ahora voy a hacer esto que te propones para hacer cada año y no lo haces. ¿Y por qué? ¿Por qué no lo haces? Voy a explicar por qué yo no lo hacía. Simplemente porque a veces nosotros de buenos le hacemos mucho caso a la voz que tenemos adentro de nuestra mente. La voz que nos dice, ¿por qué no podemos hacer las cosas? Que nos dice qué consecuencias va a haber y por qué no tenemos lo que se necesita para hacerlo. Y eso es lo que pasaba, por eso nunca lo hacía. Pero este año, y así empezó, este año decidí empezar a hacer ejercicio este año. Y siempre la voz que tenemos todos, piensa que tenemos todos los humanos, no creo que yo soy el único que estoy, a lo mejor estoy un poco loco. No creo, pero como un día que quería ir a correr, voy a empezar a correr, dije. Y estaba frío, todavía estaba frío. Estaba frío y estaba pensando en salir a correr y mi voz me estaba diciendo, voy a decirte lo que me decía mi voz. Mi voz me decía, no vayas a correr ahora, ve mañana, ahora está muy frío. Estuviste trabajando todo el día, estás cansado, mejor tómate algo caliente y te pones a ver una película en tu silloncito con tus pijamas. No vayas a grabar mañana. Y dije, híjole, se me hace que sí le hago caso a la voz, pero dije, nada, no, voy a ir a hacer ejercicio. Dice la voz, no vayas, no vayas, no vayas, no estás tan, no estás tan, tan fuera de condición, este, aquí quédate. Y me estaba convenciendo, al último no le hice caso a la voz, me salí, fui a correr. No corro mucho, para empezar, solamente corrí dos, dos millas, no sé cuántos kilómetros sean. No sé, pero corrí dos millas. Y el otro día era lo mismo, me estaba diciendo que no vayas a correr, no vayas a correr. Dice, ya corriste ayer, ahora te duelen todas, te duelen las piernas por correr. Y igual me estaba tratando de convencer la voz que tenemos todos. Y al último se fui y hice el ejercicio. Y este año voy a seguir haciendo ejercicio. Empecé a estar corriendo en la bicicleta. Empecé como una milla, dos millas, tres millas. Ahora, últimamente estoy diciendo 50 millas, cada domingo 50 millas o si puedo más, más. Y así lo voy a seguir haciendo. Este domingo estaba lloviendo, estaba un poco, no estaba lloviendo, pero estaba nublado, estaba frío. Igualmente me estaba diciendo mi voz, no vayas a llover más tarde, te vas a mojar, no vayas. Y yo casi le hacía caso. Y no, agarré la bicicleta, me salí y me fui. Pero eso es lo que tenemos que hacer. No necesitamos hacerle caso a la voz de adentro que nos dice por qué no podemos hacer las cosas, por qué no las hagamos. También estaba pasando cuando empecé con el canal de YouTube y el canal de Instagram y el canal de TikTok. Antes de que lo hiciera, antes de que lo decidiera hacer, la voz también me quería convencer. Me decía, ¿quién va a estar viendo tus videos? Dicen, nadie va a ver tus videos, ¿por qué lo vas a hacer? No le hice caso, empecé a hacer los videos. Pero también me decía, ¿quién se va a suscribir a tu canal? Nadie se va a suscribir. ¿De qué vas a platicar? No vas a tener nada que platicar. ¿Por qué la gente te va a ver? No estás ni siquiera como todos los muchachos que se ven muy... Hay muchachos que se ven de buen cuerpo o bonitos. Y te trata de convencer con cosas así que te bajan el autoestima. Pero no le hagas caso. Lo que quieras hacer, hazlo. No sé qué es lo que te impida, te estoy diciendo que no lo hagas. Que siempre la voz te dice que no eres suficiente. Que no tienes lo que se necesita para hacer lo que necesitas hacer. Que no tienes el dinero que necesitas. Si hay dinero que he envuelto para que hagas lo que tienes que hacer. No tienes el valor para trabajar en lo que tú te gustaría hacer. No tienes el valor, pero no escuches esa voz. Muchas veces le hacemos caso a esa voz. Y es lo que nos mantiene en la misma posición todo el tiempo. De mover, avanzar en la vida y ser alguien mejor. Eso es lo que me estaba impidiendo hacer lo que quiero hacer. Y hasta ahorita, diario, diario que quiero hacer algo de ejercicio. Si es ir al gimnasio, si es correr, si es ir en la bicicleta. Siempre la voz de adentro en tu cerebro está diciendo no vayas ahora. ¿Para qué quieres estar? No hagas nada este año. Lo haces en el año que entra. Y es lo mismo. Haz algo por tu vida. No escuches a la voz negativa. Porque esa misma voz, el día, si le hago caso a esa voz. El día que esté muriendo. Esa voz es la misma que me va a hablar y me va a decir. Es muy tarde, ¿por qué no hiciste aquello que te gustaba? Ahora ya te estás muriendo, ¿por qué no lo hiciste? Y es la que me estaba diciendo que no lo hiciera. Me estaba impidiendo hacerlo. Y va a ser un momento muy triste. Porque me va a recordar todas las cosas que no hice. Y va a ser demasiado tarde. No esperes que sea demasiado tarde. Haz lo que te gustaría hacer. No lo escuches a las voces negativas que te impiden hacerlo. Y hazlo. En el siguiente video voy a seguir explicando lo que estoy haciendo. Y lo que sigue en la vida y lo que vamos a estar haciendo. Deja tu comentario. Suscríbete. Y a ver si te gusta. Nos vemos en el próximo.